Como todos los años, todas las instituciones proveedoras de salud, como hace en este caso también, se hace un refuerzo, digamos, de la parte asistencial por el aumento de la demanda que se plantea siempre todos los inviernos, que generalmente está asociado casi de una forma directa con el tema de la baja de la temperatura. Cuando empiezan a bajar las temperaturas se asocia un aumento de la demanda tanto en las puertas de emergencia como en la internación. Bueno, entonces el Hospital Florida se plantea en esto como plan invierno un servicio de internación domiciliaria, también como apoyo de tener, digamos, seguimiento de aquellos pacientes que no tienen una alta demanda de asistencia, que a veces requieren un tratamiento de medicación, un control más estricto, poder tener este servicio y bueno, estamos en todo el proceso burocrático, digamos, de altar a las personas, los procesos de contratación y todo eso. Dado que hace tiene una disponibilidad de determinadas horas, tanto de médico, enfermería, chofer, para crear el servicio. Y bueno, estamos en todo ese proceso, generalmente tenemos como fecha de inicio para el plan invierno de hace del 21 de junio, digamos.